Julio Duque, la dirigente del equipo del Varias, consigue en su sexta final y tu primera en el distrito. ¿Te impresionaste este partido, Julio? Es bien difícil. Huella siempre se la pone difícil a todo el mundo. Muy bien entrenado, muy buenos jugadores que se fajan hasta el final. Y fue bien complicado, pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Hoy perdieron una ventaja de 17 puntos, pero eso no limitó a los jugadores. ¿Para conseguir esta victoria importante para ustedes? Sabíamos que yo iba a hacer una corrida, el tercer cuarto de ellos siempre ha sido muy bueno. Bueno, empezamos bien el tercer cuarto, pero a la mitad de ahí empezamos a flaquear y a perder una pelota, a tirar muchos tiros malos. Y ellos se alimentan de eso muy bien, los mejores que he visto en mucho tiempo. Y entonces tuvimos problemas ahí, pero se mantuvieron el temple, mantuvimos el temple en el último cuarto y pudimos sacarlo. Ustedes eran los no favoritos para llegar a la final por el talento joven que tienen. Pero, háblanos cuál ha sido la clave durante toda la temporada para ver este resultado. La clave ha sido la unidad de los jugadores. Cuando no tienes jugadores jóvenes, sube y baja mucho la emoción, son muy emotivos. Pero creo que el grupito de veteranos que tenemos mantuvo el equipo de Raya, nos mantuvimos siempre concentrados. Y siempre apoyando al otro, porque todos los días venía alguien diferente haciendo el trabajo. Un día fue Luis que metió mucho, un día metía a Bryan, un día a Alemán y así sucesivamente. Y todo el mundo contento por el progreso y el trabajo que hacía el otro. ¿Luis Santos va a estar en la final con el equipo del Raya? Todavía estamos conversando con Luis, pero él tiene compromiso en Uruguay. Estamos tratando de que lo portee lo más posible. Pero él lo sabíamos de hace mucho que él tenía que irse. Y él se mantuvo hasta hoy, nos llevó a la final y siempre agradecido con él. Muchísimas gracias y felicidades, Julio. Gracias, Julio.